Luego de vencer a Keith Orman por decisión dividida, Manny Pacquiao aseguró que aún tiene más que dar en el boxeo. A sus 40 años, el filipino pudo mantenerse 12 rounds de tú a tú con un boxeador de la élite y además derrotarlo. Con títulos en 8 categorías diferentes y un lugar asegurado en el Salón de la Fama, es poco lo que Pac-Man tiene que demostrar. Tras perder con Jeff Horn, se comenzó a hablar de su ocaso y sus triunfos ante Lucas Matisse recién regresado del retiro y un devaluado Adrian Brunner no ayudaron, pero la victoria al de Thurman vuelve a poner los focos en sus posibilidades. Abel Kahn asegura que ya tiene un contrato para enfrentar a Pacquiao, quien dice no saber nada, pero esa sería una pelea definitiva para medir las posibilidades de ambos de cara al futuro. Más ambicioso sería enfrentar a Terence Cranford o Errol Spencer Jr., dos boxeadores que en estos momentos se encuentran entre los mejores libra por libra. Aceptar y ganar cualquiera de estas tres peleas pondría a Pacquiao en un nivel de durabilidad pocas veces visto en el boxeo.